¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estabas aquí en Pokémon, plata, soul, silver, dual lock Y bueno, en el capítulo anterior no pude grabar la parte en la que lucho contra este chaval Porque quedaría un vídeo demasiado largo Y bueno, antes que nada querría dar, hacer un saludo a Juan Pro Que me lo ha dicho en los comentarios que le salude y yo sin ningún problema lo hago Así que bueno, he visto que el capítulo anterior ha tenido mucho pero que muchísimo apoyo Así que bueno, lo que estáis viendo ahora es yo luchando contra... Contra Echo, pero no soy yo ahora mismo luchando contra él No, no, es una parte del vídeo que no visteis Porque claro, este vídeo iba a ser en el capítulo anterior Pero el serían 30 minutos y habría sido demasiado largo Así que bueno, os dejo con esta parte de yo luchando contra Echo Y volvemos ¡Jun… ¡Juno! ¡Jun! ¡Juno! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, va No, no me jodas Chicos Se me ha bugueado Sí, sí, sí ¿Veis esto? Lo de guardar, no puedo darle a guardar ¿Escucháis este sonido? No, no puedo moverme A esto me refería, maldita sea A esto me refería No Madre mía, chicos, ¿eh? Cómo os gusta que se me crasé, ¿eh? Ay, cómo os gusta que alguien le da like al vídeo Solo por eso Bueno, chicos Venga, vamos a Vamos a hablar con Lira otra vez Como se nos crasheó otra vez Me pego un tiro, en serio Bueno, ¿y sabéis lo que ha pasado? Que no he guardado la partida He tenido que hacer todo desde el principio Qué divertido este juego Madre mía Ah, aquí estás Madre mía Blasco Con las Pokémon puedes atrevar Pokémon salvajes Ven conmigo Venga, vamos a hacer el típico tutorial aburrido De todos los malditos juegos Bueno, venga Ay, por Dios Necesito arreglar esta mierda de los crasheos, ¿eh? Como toda la serie es así ¿Cómo que no la has visto bien? Vale, te voy a enseñar otra vez Que sé capturar Pokémon Ojalá hubiera una manera de saltar este paso, tío A ver, venga, venga Un rata Un niño rata Un de Foxy Lo siento Un rata Perdón, que no es que me confundo Eh, salvaje apareció Venga, luchar Placa Dale al placa Pero no te quedes ahí Un dedo Dale al placa Ahí, venga Vale, placa Un rata de un solo Qué batalla más épica, chicos Madre mía Uy, qué batalla más épica Que viste mi puta Bien, en serio Joder, que van a hacer una Pokémon, ¿eh? Ojo Ojo de la balanza, ¿eh? No, 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 no ganar un club bowling de hacer No, no ganar un club bowling de hacer No, no, no Ya va Madre mía, la va a lanzar Madre mía Qué épico, chaval Más épico el combate Madre mía Qué épico todo Madre mía Dos, tres Hostia puta, y lo capturas Madre mía, chicos Qué, 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 qué Qué euforia, chaval Qué euforia Venga, va Venga, ya está Ya hemos visto el tutorial De cómo capturar Pokémon Venga, va Quiero, quiero explicar también una esquisita Después de esto Cuanto más debilita el oponente Más ofrece la tapa Que sí, que sí, que sí, que sí Lila, que sí Guapa, vete ya, por favor Vete a vivir tu vida Vete por ahí Joder, pero déjame a mí Ahí, ahí Ya me ha escuchado Me ha escuchado Bueno, chicos Quiero deciros que el directo Lo haré seguramente después de Haré dos o tres vídeos Y ya ir a ver el directo Que tanto apoyo tuvo El de Pokémon Showdown Y bueno Vamos a capturar este centre Y bueno También quiero explicar una cosa A ver Las rutas Esta ruta Se ha reiniciado ¿Cómo decirlo? Que no aparece en Hut Hut Oh, Blasco ¿Cómo sabes eso? Joder, será ¿Por qué no quieres un Hut Hut? Bueno, se entre tampoco Que sea un Pokémon de puta madre La verdad Pero no es eso He grabado tanto este capítulo Por los malditos crasheos Que es que Me di cuenta Que esa ruta No aparecía en Hut Hut Había un momento de la historia En el cual yo intentaba Encontrar un Hut 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 Y estuve media hora Y dije Bueno, chicos Un corte Estuve media hora Y intentaba capturar un maldito Hut Hut Y en esta maldita ruta No aparecían Hut Hut Ni los Pokémon de antes Aparecen nuevos Pokémon Por ejemplo Antes no nos aparecían un centre Y también aparecían Pidgeys Y meito Pokémon salvo Hut 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 No sé por qué No sé por qué No sé por qué no dejó un fallo del juego No lo sé Pero bueno, chicos Venga Pistola a agua Creo que le matamos un golpe Ni va a tener Venga, vamos a la furia Y bueno, lo siento Polvi No te vas a poder llevar el nombre del Hut 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 Me sabes mal, la verdad Yo quería ponerle el nombre al Hut Hut O sea, quería ponerle al Hut Hut Tu nombre Pero es que no puedo Es que lo he intentado No aparece el Hut Hut Aunque vamos Hut 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 Madre mía Le cogí yo una manía En el capítulo anterior Ay, ay Dios mío Bueno, y el directo Que es Que lo haré dentro de unos cuantos vídeos Y aparte Hablando de apoyo Esta serie ha tenido mucho apoyo Además que Pokémon Mystical Y creo que es la serie Que más apoyo ha tenido Mi canal necesitaba ya un Noozloc La verdad No necesitaba ya Venga, va Tremos al centre Y le vamos a poner A ver que nombres tengo Ah sí chicos Voy a decir la lista de nombres Que tengo del capítulo anterior De toda la gente que dijo Que, o sea Venga, aquí tengo la lista Y absolutamente Todos los nombres que hay aquí puestos Se los pondré a los Pokémon que capture Pero en plan Vale, a ver Pokémon Mystical En Pokémon Mystical Carapán Y Disc Esos son los dos nombres De los comentarios Y en Pokémon Dual Lock Polvi Para un Hut Hut Que Polvi al final va a ser Para este centre Sergio Bloody Chaum Host Lol Y Mold Esos son los nombres Mold Creo que ya me escribió En Pokémon Mystical Lo mejor es cosa mía Bueno, sí Voy a ponerle Polvi Me va Polvi Me va P O L V E E Y Y Las cosas me has escribido Así chicos A mí sí pensaban hacer un vídeo De un día en Cube World Cube World es el juego En el cual me mantuve viciado Yo Como un puto loco Que la verdad Parecía una maldita enfermedad La verdad Parecía Que he estado demasiado obsesionado No coña, eh Parecía Voy a hacer un día normal en Cube World Con mi amigo Chopper Que es un libro con el que grabo Que ya me está viciadísima de juego Que la verdad Él mismo me ha dicho Que él tampoco ha subido un vídeo A su canal Que él solía subir vídeos Muy seguido Y ha dejado de subirlo Por ese maldito juego Y mi amigo Dijabo Igual Así chicos Pasad por el canal de Dijabo Porque él ha subido el capítulo 1 De su Dual Log Porque él es nuestro youtuber Del Dual Log ¿No? Por así decirlo Con lo cual Pasad por su canal Y mirad su episodio Ya lo dije en el capítulo anterior Pero quiero que lo veáis Porque esto es un Dual Log No es más solo de mirar mi canal No, no Mirad también los progresos Del otro youtuber Bueno Pues eso Sacaré un vídeo Bastante random La verdad De un juego muy bueno Que se hizo muy popular En 2013 Ya lo he hecho antes Y la verdad No sé por qué dejó de ser popular Porque es un juegazo La verdad Él sí Joder Con lo divertido Que era para mí grabar vídeo Que un juego Me vise tanto Que no grabe vídeos Madre mía También quiero contar Una anécdota sobre ese juego Sabéis que yo en ese juego Yo subía a un nivel muy alto Por así decirlo ¿No? Pues se me crasheo también ¿Cómo? ¿Cómo quedáis, eh? Bueno, crasheo Más que un crasheo Es un bug O sea Para que os aclaréis Esta semana la tengo De bugs Hasta los cojones ¿Veis? La verdad Bueno, venga Vamos a Ciudad Malva Y vamos a luchar con el primer gimnasio Así chicos Como Como no me acuerdo Que puto Pokémon Nos tocó Creo que esta ruta También está reiniciada Pero bueno Da igual Vamos a Vamos a Luchar Vamos a capturar El primer Pokémon Que nos toque 3, 2, 1 3, 2, 1 Vamos Por favor Un buen Pokémon Vamos Por favor Que no sea un Wither Que no sea un Wither Que en esta ruta salen Wither Toma Pidgey Toma Que te foge Pidgey Toma Así chicos También podemos capturar En la ruta En una ruta Que está Yendo por la ruta 1 O sea La ruta por la que hemos pasado antes Podemos capturar Pokémon Creo Que la verdad No me acuerdo A lo mejor Esto fue cosas mías O a lo mejor Esto era de otro juego A lo mejor Era de Un Hacker Que voy a hacer Un Norse Yo voy a ir a Ahí A ver si se pueden capturar Porque Recordad Si es otra ruta O si es otro O si es un juego O si es un río Se pueden capturar Pokémon Yo Yo solo quiero decir una cosa Al principio Este De este Warlock Empieza fácil Porque al principio Este juego Parece un Mooselock Es bastante fácil Pero Después Más adelante Se va haciendo Muy 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 difícil No lo mate No lo mato Y lo mato Madre mía Eres un grande Tototail Eres el puto amo En serio ¿Eh? Ya no podemos capturar Un Pichi ¿Cómo te quedas? Tototail Ya no podemos capturar Un Pichi No, 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 no A ver, venga Ay, está feliz encima Por el que Tototail Será capaz de seguirte No, no, no No será capaz Porque le voy a caer No, no, no Tampoco vamos a reventar Un poco Muy kawai Que no somos monstruos Bueno chicos Vamos Mejor hago un corte Y vamos a la ruta Conmigo Bueno chicos Vamos a ir Si nos acordáis En el camino anterior Pasamos por esta ruta Así que bueno Creo que por aquí Se podían capturar Pokémons Y si se puede capturar Obviamente En el Zenus Lock Sí, sí, sí Lo ves ruta con el sí Lo ves otra ruta Podemos capturar Vale chicos A ver, a ver No, no, no No voy a leer Vale Este es un momento Muy importante Aquí pueden tocar Pokémon muy buenos O Pokémon muy mierders Venga, vamos, vamos Corre, balasco Corre Venga, venga Vamos, vamos Bueno, pues se quiere Un Pokémon bueno Se quiere un Pokémon bueno Vale, bueno Joder Un Rattata Coño Ya que estoy Madre mía Un Rattata Un ratita Un niño Madre mía Venga, va De un Furia Lo matamos Así que vamos a Somos nivel 8 chicos Vamos Vamos a ver Pokémon está a tope Ya está A menos que saquemos A Polvi Así chicos Ya he puesto a Polvi En el Layout Eh Madre mía Es que en el Layout Yo nunca voy a poner Bueno, nunca No sé Yo siempre voy No sé capturar Yo siempre Casi siempre Voy a poner En vez de Pokémon Ahí dibujados En el Layout Lo voy a poner En movimiento Porque a mí me gusta En movimiento Quiero que mi canal Sea distinto A los demás Canales de Pokémon Venga Venga Ratita Venga Niño ratilla Venga Uno, dos Dos Tres Dice Y no se captura Es que maldito Niño rata Tío A ver, venga A ver, a ver Mira A ver, a ver Creo que necesitamos Necesitamos hacer algo Para que se captura Un momento Chico Puede ser el ritual Del niño ratilla Vale Hay gente Que son amigos míos Que cuando vean Este vídeo Sabrán Por qué Este es el ritual Del niño ratilla Y vos y yo Os explicaré Que Eso Algún día Vale Captúrate Ratata Madre mía Chicos Se ha capturado Tío El ritual Ha funcionado Bueno chicos Algún día Os explicaré En un vídeo Que va a ser Bastante gracioso Lo que significa Ese audio Y por qué Es el ritual Del niño ratilla Algún día Lo explicaré Y os vais a Descojonar El día que lo explique El día que diga El significado De ese De ese mensaje Que acabo de poner Os vais a Descojonar Bueno venga A ver qué nombre Toca ahora Chicos Vale Después de Polvi toca Sergio Vale Sergio Te vas a llevar El nombre De este ratilla Aunque Tú no eres Un niño ratilla Este rato Así lo es Venga va Ser Venga Dónde está Venga Blasco Que sé que sabes Escribir Sergi Oh ¿Cómo sabes escribir Blasco? ¿En serio? Venga va Sergio Bueno chicos Vamos a la siguiente Ruta Iba a decir ratilla Sin querer ¿Qué hice? Bueno chicos Puesto que Solo quedan Tres minutos De vídeo Cuatro más o menos Vamos a luchar Contra Un Tío de esta ruta Y ya dejamos El vídeo ¿Vale? Chicos lo siento En este episodio Vamos a llegar A la A la líder Del gimnasio Aunque ya No nos da tiempo Sería un vídeo Demasiado largo Y bueno Vamos a llegar A la líder Del gimnasio Vamos a hacer Muchas cosas Pero A ver chicos Sabéis que yo No Tenía ni puta idea De que se le va a buggear El 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 juego otra vez Y tampoco tenía ni puta idea De que tenía que capturar Tantos Pokémon Porque es que Madre mía Podría haberlo capturado Fuera de cámara Pero no Yo quiero que todo esté grabado Y hecho Bueno chicos Estamos ya en la otra ruta Acabamos de matar Un Kakuna De shit Así que bueno Vamos a luchar Contra algún entrenador Que haya en la ruta Y voy a albelear A nuestros dos Pokémon Oh A ver si Estaban luchando antes Aquí ¿No? ¿No os acordáis En el capítulo tío? Bueno vamos a albelear A estos dos Pokémon Fuera de cámaras Así que en el siguiente capítulo Seguramente Los veáis A nivel 5 Por ahí Bueno venga Vamos a hacer La del Magical Ya sabéis Cuál es la del Magical ¿No? Venga Perdí así que estoy buscando Vale Perdíos Bueno venga Vamos a sacar A Centres Después vamos a sacar A Ratata Y o sea A Sergio Y después sacamos A nuestro Inicial Y mejoramos la vida Bueno antes que nada Vamos a hacerle daño No creo que nos mate Este Ratata La verdad Vamos Polvi Madre mía Polvi Joder venga Es que un poco Le ha quitado Bueno venga Vamos a usar Ataque rápido No me va a matar No me va a matar No me va a matar No estoy viendo Oye yo que nos mata Lo decía en plan coña Venga vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar A Ratilla Sergio 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 puto amo Tú puedes Joder Venga va Como veis Sergio ya está en la joke Me encanta He nunca visto un data En movimiento Y la verdad que es bastante guay Ataque rápido No lo mata No lo revienta Es que pobre ratilla No que no lo revienta No nos han reventado Las ratillas Ya se la toma Por culo Venga va Todo live Venga Hace al menos Entre 5 de nivel Lo alto Sergio Venga va Arañazo Venga la pistola Joder es que creo que vamos a perder En el gimnasio Porque en el gimnasio anterior A menos que levelea Todo ahí Tampal estaría A nivel ahora 11, 12, 13 A ese nivel estaría Pero por los putos Ya sabemos lo que pasa ¿No? Venga Hemos ganado al joven Chan Hasta la próxima Ya no me ha quedado Ya no me ha quedado más Pokémon Venga va Adiós Adiós Vamos a lechar contra este último Y dejamos el capítulo ¿Vale? ¿Me das el número de teléfono? No, no te voy a dar el número de teléfono Madre mía Es que estás con fianza Joder No hables con él otra vez Blanco Que no hables con él Déjale Es un pringado Ha perdido Venga va Oh Que gracioso Se entre Se entre Oh Se diría que Polby Quiere ir delante Oh Se me dijo Su madre noche Oh Tanta Madre mía Chaval Madre mía Entrenar Pokémon ¿Verdad? Pues entonces luchemos Madre mía Qué tonto soy Dios Otro tontán For why Es que no podía faltar uno En el capítulo Le hubo uno con eco Pero no podía faltar otro Venga va B2 Es verdad Ese comentario es muy no Es verdad Venga va Vamos a sacar a estos Dael Un polby Cambio Vuelve aquí Venga va Todo dael Venga Tudile Sube a nivel 10 Por favor Al menos está a nivel 10 Como al principio del capítulo Bueno como el capítulo anterior Lo siento Venga pistola agua Madre mía chicos Ojalá me toque un Siny En esta serie O sea Estoy deseando Que me toque un Siny La verdad no creo que Me vaya a traer mi puta vida Porque es que hasta ahora De la de juegos de Pokémon Que he jugado He jugado mogollón De juegos de Pokémon Ni un maldito Siny Lo creéis Chavales Lo creéis Bueno La verdad Me noto como que Me gusta un poco comentar Como comentaba yo antes Esto como llevo tiempo sin grabar Que se me hace raro Venga va Otro ratilla tío Que es que los ratillas están infectando Un poquito de maíz Venga va Ataque rápido Vamos a quitarme un poquito Hacemos nivel 9 Y pistola agua Adiós ratilla Lo siento Lo siento Lo siento Adiós Adiós Venga va rata Adiós Venga Vuelve un critico Madre mía Todo él es el dios de los critico Madre mía Todo él Venga nivel 9 Nivel 10 Venga perfecto Perfecto Venga A mí me que aprendes Un nuevo ataque No 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 Mierda Mierda Que extraño Creí que ganaría Venga vamos a continuar un poquito No quiero dejar con tampoco Vale pista para entrenadores No robes Pokémon a otros Madre mía en serio No se puede Venga va Centele Vamos a por aquí No soy una entrenadora Pero si miras a uno de los ojos Prevaste para luchar Que es que Es que es que de verdad Puta lógica Ves un tío Mira a los olhos A un tío Y Lucha conmigo Porque no se que No se que No se que No se que Un lugar Podemos de tipo bicho Que si Venga Podemos de tipo bicho No estoy Todo del Total No va a ser Grandes No va a ser Que mucho La subida de nivel ¿no? Rafa madre mía se llama como yo el chaval vale venga la polvic nivel 3 arañazo no creo que nos haga nada uso o placaje venga como nos haga mucho vale nos quita poquito acá arañazo quítale más vale bien venga vamos a cambiar y con nuestro centro suba el nivel al menos porque lo voy a lo voy a alvelear de los dos de todas maneras asi que puta madre nos va a otro rodail este fin de vivo su placaje uuuu ostia puta nos ha quitado mucho eh vamos a perder el núcleo ya esta toma por culo a pistola agua por que usa pistola agua este tipo de bicho me la pongo no da igual que es un batelina chile por mi que no dice sube a nivel sube a nivel 4 aprendes un nuevo ataque vale buen ataque eh muy buen ataque hombre centre para mi es mejor que la verdad no hay que subestimar a estos pokemon tipo polvic y tipo jujuju porque tan malos no son osea no son magical tampoco a magical y tampoco a magical es que subestimar de tanto por ejemplo un gerador en la polla sabeis un gerador en la puta polla osea por eso no hay que subestimar un pokemon mientras tenga una buena estrategia y una buena y buenas estadísticas en pokemon puede lograr lo que sea un golpe crítico lo ve un crítico y también la suerte que se me olvidaba que vamos a morir para poder usar añaso y muerderse no 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 por mi mierda bueno en serio eso ya tengo todo debilitado en serio tengo que ir al centro poco como fuera de cámara voy a tener que ir voy a tener que ir venga arañazo y adiós venga va quiero que al menos veais la nueva ruta quiero que la veais vale hemos ganado a casavichos adiós casavichos eres muy fuerte ya lo se venga va que coséntico eh ya lo se para no llamar a nuestra madre madre mía es como la mía cuando yo salgo con mis amigos no es cierto diga diga Blasco me ha dicho el profesor en que has emprendido un viaje muy largo me hubiera gustado que me lo dijeras que me que me lo dijeras tú diré no quieres que te lo guardes no 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 sé no sé hablar cuando jugué este juego ahorraba y eso no me gustaba nada la verdad bueno chicos aquí vamos a dejar el capítulo de hoy espero que os haya gustado subiré vídeos cada un día así que bueno hasta la próxima adiós